Bueno, en América Latina resulta que hay unos incendios muy dramáticos que están afectando a Chile. Y vamos a ver además cómo, según ha trascendido, estos incendios son provocados por algunas personas pirómanas que están prendiendo fuego a diferentes bosques, a diferentes propiedades. Y lo curioso es que algunos de esos pirómanos que han sido capturados son nada más y nada menos que venezolanos. Vamos, veamos. Hace una escena de guerra, devastación total, autos y casas incineradas en la turística ciudad de Viña del Mar. Es el rastro de los masivos incendios en Chile y especialmente en esta región del centro del país, Valparaíso. Los sobrevivientes denuncian la ausencia del Estado en la gestión de la peor tragedia desde el terremoto de 2010. Sinceramente nos dejaron morir solos acá. Hay cuanta gente que todavía no han encontrado. Miren, hasta el día de hoy no han venido a dejar ni agua, guantes, mascarillas, nada lo que es, nada. Según los afectados, las llamas se propagaron muy rápido, lo que impidió una pronta evacuación. Las víctimas mortales se cuentan por decenas y las pérdidas materiales son centenares en muchos hogares. El gobierno de Gabriel Boric desplegó 17 brigadas de bomberos, 1.300 soldados y voluntarios civiles para combatir los incendios que también se acercan a la capital chilena, Santiago. En la zona más afectada rige un toque de queda. Desde Valparaíso, el presidente envió sus condolencias y anunció duelo nacional. Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por dos días a contar de mañana a lunes 5 de febrero, porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos. Boric denunció que algunos incendios han sido causados por pirómanos a los que las autoridades están buscando. Chile está viviendo un caluroso verano que se suma al fenómeno del niño en la región, por lo que las altas temperaturas han facilitado la propagación de los incendios. Bueno, trascendió en redes. Vamos a ver algunas imágenes, ¿cierto? Donde algunos de los capturados ya. Bueno, pues resulta que son venezolanos, no son chilenos, como este, por ejemplo. Hay más, ¿no? Bueno, y bueno, esto a mí me coincide perfectamente con la situación de desestabilización que suele impulsar la Habana, Venezuela, con gobiernos, no importa si son de derecha o de izquierda, pero que no sirven a sus intereses. No sirven a sus intereses. Basta con que un gobierno en América Latina no se alinee perfectamente con la dictadura de Cuba y de Venezuela para que empiecen a ocurrir en el país acciones de extrema desestabilización. Te viran a todas las fuerzas sociales en contra, pagadas por las embajadas de Cuba y de Venezuela. Entonces, bueno, esto no es casualidad. Boris, aún siendo de izquierda, ha estado criticando la situación de derechos humanos en Venezuela, etcétera, etcétera. Y Maduro varias veces ha amenazado diciendo nos la vas a pagar, nos la vas a pagar. Y yo no dudo, es más, prácticamente estoy seguro y convencido de que el comunismo cubano y venezolano está detrás de agentes infiltrados que lo mismo en un lugar le pagan a piquetes como en Argentina para que hagan cosas en Colombia. Los movilizaron también contra Duque en la última etapa, en Ecuador, contra Novoa, en todos lados. El crimen organizado de América Latina, en gran parte, está dirigido desde La Habana y desde Caracas. Vamos a ver qué sucede, pero es muy triste esto que está pasando con los incendios en Chile, porque imagínate una escena devastadora, el aire eche para acá y que las llamas devoren tu casa, todo, y que además esto haya sido prendido fuego por personas que ya han cogido a estos venezolanos. Es realmente algo bien, bien jodido. Bueno, Maduro anuncia que se acaban las excepciones tributarias y amenaza a todos los que no paguen impuestos. Venezuela siempre fue un caso atípico. Al Estado no le importaba mucho cobrar impuestos porque con el dinero de la renta petrolera les bastaba. Arruinaron la industria y ahora Maduro va directo por el dinero de los venezolanos. El que no paga tributo, vamos por él. Escuchemos. Acabaron las excepciones tributarias, se acabaron las exoneraciones tributarias, salvo una o dos exoneraciones para temas muy urgidos de salud, quizás. Se acabaron, se acabaron las exoneraciones tributarias. Y el que no paga completo los tributos, vamos por él. A pagar 100% de los tributos para poder impulsar para arriba los tributos internos, que es el fortalecimiento del nuevo modelo. Y hablando de economía. Bueno. Tú sabes que esto es la misma historia de Cuba. Cuba era un país rico con una potente industria azucarera, ronera, tabacalera. Pero es un cliché también, bueno, que Cuba era azúcar, tabaco y ron. No, no, no. Cuba exportaba productos cárnicos, frutas, fabricaba muchísimas cosas. Pero en la medida en que se van acabando las fuentes tradicionales de la economía, bueno, pues hay que ir extorsionando, apretándole el cocote, al que rellena fosforera, al que venden una carretilla, al que todo porque de algo tiene que alimentarse este pulpo sangriento, que es el Estado comunista, este parásito, esta sanguijuela, que tiene un hambre de recursos insaciable, tiene que irse apoderando desde cuando quiebra lo más grande, pues va para lo más chiquito. Y lo otro revelador en Venezuela es estas palabras de Nicolás Maduro, hablando sobre las elecciones que dicen vamos a ganar por las buenas o por las malas. Míralo. El pueblo de Venezuela, ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar por las buenas o por las malas. Vamos a ganar, siempre a ganar. ¿Qué más se puede decir sobre estas elecciones? Si el garante de las elecciones y el que está en el poder te dice, ya no te viste que no vas, nosotros vamos a ganar por las buenas o por las malas. Vamos a suponer que pierdan por las buenas. Bueno, se van a quedar en el poder por las malas. Quiere decir que ya te está diciendo Nicolás Maduro que tu voto venezolano no cuenta porque es que no hay forma de que ellos salgan del poder. Te lo están diciendo. Se van a mantener en el poder o por las buenas o por las malas. ¿Qué más hay que esperar Estados Unidos? ¿Qué más hay que esperar Noruega? ¿Qué más hay que esperar Unión Europea? ¿Qué más hay que esperar? Para que todo el mundo, de una manera coherente, de una manera consistente, en todos lados le cierren la llave completa y le digan, Maduro, ni te vendo ni te compro nada. Chao. Se finí. Se acabó. ¿Tú quieres ser Corea del Norte? Dale, sé Corea del Norte. Arriba. Pero cero lengüeteo y cuchicheo contigo. Y cuando salgas de Venezuela vas preso donde caigan por crímenes de lesa humanidad. Certificado e investigado por la Corte Penal Internacional y por las Naciones Unidas. Entonces, ¿no? Siguen viendo a ver, a ver si el mes que viene, a ver si ahora sí ya publican el cronograma. Yo no entiendo por qué he oído. Oye, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, te lo están diciendo por lo claro, mía. Te están facilitando el trabajo. Ya lo dijo Jorge Rodríguez Ramírez. No, ahórrense el plazo. María Corina no va a ser candidata oficial en Venezuela. No esperen ni un mes, ni dos meses, ni nada. Esto es tiranía. Esto es dictadura. Por la buena o por la mala. Vamos a ver qué hacen todos los países libres del mundo. Si siguen dándole tiempos y tiempos por gusto a Maduro o nos ponemos serios todos de una vez y por todas. Hay una conversación muy curiosa, muy interesante, que nos han hecho llegar entre unos jóvenes comunistas de México y jóvenes cubanos que están como en una mesa, en un lugar, compartiendo. Y bueno, y se da este intercambio de criterios. Vamos a ver. El comunismo no existe actualmente porque no hemos hecho la tránsito ni siquiera el socialismo. No hemos, cuando hablas no vemos a quién, de quién está. La humanidad no es. La clase trabajadora. O sea, la humanidad en general. ¿Conocés a algún país socialista en todo momento? No. Actualmente hay países que siguen. Socialista. Hay países que siguen. Nosotros somos cubanos. Un modelo socialista, pero no es un modelo. Los modelos socialistas, el modelo socialista de Cuba no funciona. No, definitivamente sí, pero hay un contexto histórico. ¿Qué contexto histórico hay? ¿Cuál es? No me haces el que bloqueo. No voy a aplicar aquí, pero definitivamente la revolución no puede sobrevivir en un solo país, especialmente en un país tan chico como Cuba. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? De la dialéctica materialista. ¿De la dialéctica materialista? Vamos a pensionar. No tenemos el nivel de seguridad. ¿Ve a Cuba? ¿Sabes con cuántos soy yo en Cuba? ¿Sabes con cuántos soy yo en Cuba? Porque tenemos camaradas en Cuba que saben... ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Pero damos números. ¿Cuántos van a estar los cubanos? Ahora mismo. O sea, el salario de un ingeniero son 6 dólares. ¿Es lo que te estamos queriendo decir? ¿Qué estáis estudiando? ¿Cómo estamos defendiendo a Cuba? ¿Qué estáis estudiando? ¿Esa bandera? ¿Ya te estoy diciendo? ¿Representa todo el hambre que ha pasado a un montón de gente? Ah, el sistema capitalista donde los imperialistas rusos y estadounidenses se pelean por la... Es muy fácil, mira, es fácil decir, voy a ser mexicanos desde el capitalismo. Vívelo. Mira, de sorte a que te vayas y lo vivas. A que seas ingeniera, a que seas profesional y te mueras de hambre. Para que tú veas si puedes comer. Para ver si puedes comer. No hay. ¿Sabes cuánto cuesta un dólar en Cuba? ¿280 pesos? ¿Sabes cuánto van a un profesional? 5 dólares. ¿Sabes cuánto van a un jubilado? 6 dólares. O sea, no saben, no saben. O sea, de verdad, de verdad, etcétera. Pero yo de verdad les exhorto que vayan a Cuba y que viva el comunismo. No como mexicano. No como mexicano. Porque como mexicano te van a dejar ir a un hotel, te van a dejar pasearte en Cuba entera. ¿Pero tú sabes que la gente de Cuba no lo puede hacer? ¿No te voy a convencer? No te voy a convencer. No, no es convencer. No es convencer. Bueno, es frustrante. A veces es alucinante. Mira el personaje. Mira los personajes. Es frustrante, es alucinante. Toda esta gente tienen dinero del Estado, de sus organizaciones, de todo para promover, difundir el comunismo y vendértelo como la panacea. Wow, eso es lo que necesitamos en el mundo entero. Que el Estado decida que comes como te vistes, como hablas, que tienes que pensar, que todo. Yo quisiera ver si de verdad a todos los que les gusta el comunismo de lejos, como le decía a la muchacha, si lo tuvieran que vivir en carne propia, quisiera ver si es verdad que les gustaba, que les gustaba tanto. Porque una cosa es la idea que tiene la gente de lo que es el comunismo y otra cosa es la realidad. Está claro. Pero quiero felicitar y aplaudir a esos cubanos que pasaron por ahí, por lo menos, por lo menos les sembraron la duda, por lo menos, vaya, dijeron lo que pensaban. Porque mucha gente, además aplauso para ellos, porque mucha gente ve todo esto en su escuela, en su universidad y no dice nada. Y el silencio te hace cómplice. Si tú sabes la verdad y tú te quedas callado y todo el que pasa por allí, ay, ay, bueno, mira qué maravilla, se queda con la ingenuidad que estos estudiantes universitarios, tontos, guanajos, están allí promoviendo. Bueno, y tú sabes la verdad y no la dices. Yo creo que eres culpable. Los cubanos, los venezolanos, tenemos el derecho y el deber, la obligación moral, ya que hemos vivido el monstruo y le conocemos las entrañas, de contarle al mundo la verdad. Contarle al mundo la verdad. Así que los felicito a estos muchachos. No, lo que hay, ay Dios mío, la UNAM, esa, la cosa, la, sobre todo en las universidades públicas de América Latina, lo que hay de mierdismo, perdón, de comunismo, bueno, lo mismo, es tápate con colcha. Bueno, va Bukele, señores, música de excelentes noticias, Juan Carlos. Mi presidente favorito junto con Milley y con Novoa y con la calle. Bueno, tenemos varios, es verdad que América Latina, lo decía su amigo hoy en el podcast, está despertando, hay esperanza, pero de todos mis favoritos Bukele, acaba de ganar las elecciones en El Salvador sin un solo preso político, sin un partido inhabilitado, sin un medio de información cerrado, sin un periódico expropiado, acaba de ganar las elecciones con más del 85% del apoyo nacional por la excelente gestión que ha llevado a cabo en su primer mandato. Vamos a ver su discurso, asumiendo el cargo para cuatro años. El Salvador ha roto todos los récords. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. ¿Recuerdan cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. con la que pudimos el pueblo salvadoreño, con sus representantes, sacar a la sala de lo constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior, aprobar lo que necesitábamos para el plan control territorial, y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia, esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia, pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia, porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los salvadoreños, los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional, no les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Nada más. Respeto. Nosotros lo respetamos a ustedes. Respetamos su monarquía hereditaria. La respetamos. Pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Vamos a matarnos entre nosotros. Luego en el 81 nos dijeron los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrilleros que puede enfrentar al gobierno que también patrocinaban por el otro lado. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981. Ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más. Hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional. Y entonces dijeron pare la guerra. Firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional. Aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs. Puestos de ejemplo para los demás países del mundo. El ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa. Una total farsa. Y fue una farsa por tres razones. Primero Yo apoyo a Bukele y quiero decir algo para que no nos pase en el futuro a nosotros. Mira, una vez que usted ha sido traumado como hemos sido los cubanos que hemos sido maltratados, subyugados por un tirano como Fidel Castro, por Raúl, por Canel. El día que en Cuba haya unas elecciones libres, vamos a suponer que mañana yo iría a elecciones contra Canel o María Corina contra Maduro. ¿Qué por ciento de los cubanos tú crees que votaría por mí y qué por ciento de los cubanos tú crees que votaría por Canel? Cuando yo presente todo mi programa de libertad, de democracia, de balance de poderes, de Estado de derecho, de todo, y Canel proponga la continuidad del comunismo. Bueno, la gente votaría por mí 98%. Y habría entonces quien diría ahí viene otro tirano. Cuidado, cuidado que ahí viene otro tirano y pasa también. O sea, es lo que está haciendo Bukele. Bukele acaba de llegar a un país que ha sido dominado por décadas y décadas por los mismos ladrones y corruptos de siempre. Claro que la gente quiere algo diferente. Claro que Bukele ha hecho más en cuatro años que en los últimos 40 años de todos los demás gobiernos. Claro que la gente lo quiere. Claro que la gente le vota y lo aclama. Ahora, pasa lo mismo con una pareja. Si usted tuvo un marido que la golpeó, si usted tuvo un marido que abusó de usted, ahora viene otro hombre a tu vida u otra mujer y entonces tú dices no, yo no voy a ser cariñoso, yo no voy a entregarme, yo no voy a a ser dulce, yo no voy a ser servicial. ¿Por qué? Porque yo fui bueno o buena con mi anterior pareja y mira cómo me trató y termina uno convirtiéndose en un poco tóxico en que, por ejemplo, yo salí de Cuba y como la seguridad del Estado me puso tantas personas a chivatear y a vigilarme que se hacían pasar por mis amigos, ahora cuando se acerca alguien a mí digo, ¿y será para chivatearme? ¿Y será que este trabaja para los castros? ¿Y será que tal? Y entonces tenemos una cosa que no nos permite confiar en nadie ni nada. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Ahora, hay que entender algo también. en una democracia participativa, representativa. Si tú no tienes mayorías, usted no puede gobernar. Entendamos eso. Si Bukele, en vez de ganar con un 85, ganara con un 42, Bukele no pudiera hacer ni la ley de infraestructura, ni la ley de seguridad, ni la ley antipandilla, ni construir la nueva cárcel, ni meter a los asesinos ahí y sancionar a los políticos corruptos, no lo pudiera hacer. Tener mayoría parlamentaria o que la mayoría de tus ciudadanos voten por ti no es ser un tirano, no es ser un caudillo. Allí está la oposición con todos sus edificios, con todas sus oficinas, con todos sus diputados en el parlamento. Ah, son minoría ahora. Son minoría ahora. Entonces, si mañana vamos a elecciones contra un comunista en Cuba y cogemos mayoría, somos tiranos. Usted no nos va a apoyar porque cuando alguien, la mayoría te aclama o te saluda, ya eres un tirano. Yo creo que la persona que conduzca la democracia en Cuba o el primer gobierno de transición va a ser aplaudido y aclamado en todas las provincias, en todos los municipios del país, lo cual es lógico. Cuando yo voy a un concierto y el pianista toca bien, todo el mundo se para a aplaudir. No, ese es un tirano. Debería pararse diez personas a aplaudir. No, Pipo, el hombre lo ha hecho perfecto, ha dado un concierto perfecto en cuatro años sin equivocarse en una nota. ¿Cómo no lo va a aplaudir su pueblo? Ah, pero yo veo similitudes. Pipo, tienes que ir a lo pragmático, tienes que ir a lo práctico. ¿Existe la oposición contra Bukele en El Salvador? Toda la que ha existido de toda la vida. ¿Pueden competir contra él? Todos. Existen medios de comunicación que lo critican todos los días. 100% el gato puerco, el otro, el otro, el otro, todo eso. Todos los días, todo Bukele es malo. ¿Lo han cerrado? A ninguno. Ahora, ¿Bukele lo ha hecho bien? Sí, lo ha hecho casi perfecto. Ha logrado lo imposible. El país más violento del mundo, convertirlo en el menos violento del mundo. Un país que crece, que recibe ya inversión, inmigración, que ya los jóvenes no se van. Ha hecho en cuatro años lo impensable. ¿Merece el aplauso y el apoyo del pueblo? Sí. Nada, tiene que irle mal. Tiene que odiarlo la gente para yo no decir que es un tirano. No, Pipo, la gente lo quiere, la gente lo estima y la gente lo respeta. Ah, no, pero y si mañana se convierte en un tirano. Bueno, pues hijo, mañana hablaremos en los términos de mañana. Ahora es un presidente joven, moderno y novedoso que lo está haciendo bien. Porque ya te digo que nos pasa hasta como exilio aquí en Miami y en todos lados. Basta que ahora yo, tú quieres, tú quieres ver como ya yo soy malo. Que yo mañana salga y diga vamos a hacer unas elecciones dentro de la oposición y vamos a elegir un candidato presidencial de la oposición. ¿Quieres hacer la apuesta? Ya lo hice una vez. Eliezer es un caudillo, Eliezer quiere ser el tipo, Eliezer quiere ser el jefe, ese es lo que está es mandado por la seguridad. Por eso uno deja de proponer, por eso uno deja de crear y por eso uno deja de decir vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre está el como los muñequitos aquellos del me opongo, me opongo, me opongo, esta no me gusta, esta tampoco. Y tú dices, a ver, ¿y cuál entonces? Ninguno. El tipo ya muerde. ¿En serio? De verdad, si tú en la vida no le vas a dar un voto de confianza a nada, tú no vas a creer en nadie, tú no vas a apoyar nada, a ti todo el mundo te parece un Fidel o un Raúl. ¿Para qué estamos aquí? Para ir a todos los lados y a todos los proyectos y a toda la gente y decir esto es mierda. La frase, esto no sirve, esto tampoco, tampoco, tampoco. Mi hermano, ¿qué le importa al salvadoreño? Que el Salvador está creciendo y que está mejorando el país. Ah, pero esto me recuerda a Fidel en 1959, a mí también. Esto tiene similitudes y diferencias. Fidel también tuvo el apoyo del pueblo. La diferencia es que hizo Bukele con el apoyo del pueblo que está haciendo y que hizo Fidel. Bukele con el apoyo del pueblo ha enriquecido al país. Ha bajado la deuda. Ha frenado la inmigración. Ha motivado a los jóvenes a trabajar y a invertir en su propio país. Ha mejorado la seguridad. Ha hecho todo. ¿Qué hizo Fidel? Expropiar. Robarse la propiedad de la gente. Fusilar a 14.000 gente. Expulsar del país a la gente. Perseguir, reprimir, prohibir la oposición, prohibir los medios libres. El apoyo es el mismo. A Fidel lo apoyó el pueblo y a Bukele lo apoya el pueblo. Sin apoyo del pueblo usted no puede hacer nada. Fidel utilizó el apoyo del pueblo para su propio beneficio. Se robó al país entero. A Bukele todavía no lo han podido acusar de robarse un medio de nada porque hasta el salario lo dona también. Entonces, sí, el apoyo es el mismo y los dos tienen una nariz y tienen dos orejas y tienen dos ojos y hablan por la boca y hacen caca por las nalgas. Igualito, Fidel. La diferencia está en lo que hacen hasta ahora. Bien, en el futuro pasa otra cosa. Hablaremos de otra cosa, pero también puede pasar en el futuro que simplemente Bukele haga su segundo mandato. Chirrin, chirrán, bim, bam, bim, bam. Oye, y se pone a dar conferencias por el mundo entero y a lo mejor eres tú el que está equivocado y le va mejor al Salvador. El tiempo dirá, pero yo no puedo ahora tener como una mocha en la mano, a ver dónde sale el retoño, dónde, dónde, a ver, ya este lo corté, aquel también, a ver, quién piensa retoñar para se le echar. Listo. Yo creo que eso es un poco de trauma también.